¡Hola a todos! ¡Soy Frutilla! Y hoy... ¡Aaah! Todos sabemos que las mujeres somos más sensibles que los hombres y lloramos muchísimo más. En realidad, es una costumbre de nuestra sociedad machista, que condena el llanto y la sensibilidad en el hombre. Bueno, no sé si es que los varones se aguantan más las ganas de llorar, pero nosotras nos lloramos todo y con ganas. Y algunas hasta nos gustan. ¿Ustedes creían que solo llorábamos por un chico? ¡Error! Lloramos por cosas muchísimo más importantes y ridículamente estúpidas como estas. ¿Cuándo vemos a nuestro ídolo? ¡Santina! ¿Cuándo nos dicen algo lindo? Juanita, tú eres mi mejor. Tú también eres mi mejor. ¡Aaah! ¿Cuándo nos dicen algo feo? ¡Hola, abuela! ¡Hola, linda! Estás más gordita, ¿no? Por una película. ¿Cuál es eso? ¡Qué emoción! ¿Cuándo se nos rompe una uña? ¡No, eso no me importa! ¿Cuándo salimos de la peluquería? ¡Estoy horrible! ¿Cuándo tenemos sueño? ¡Tengo sueño! ¿Cuándo vemos videos tristes? ¡Pobrecitos! ¡Por un chico! ¿Te grito, la verdad que fuiste a tomar un helado con Juanita? ¡Ah, sí! ¡Fuimos ayer! ¿Por qué sí? ¿Me quedé pensando en este asunto de los balones? Me di cuenta de que en realidad ellos también lloran por cosas bastante estúpidas como estas. ¿Cuándo se caen de la vicio del skate? ¡Por una chica! ¡Babe, I'm sorry! ¿Sabes cuánto más es esto para mí? ¡Por un montón más de cosas! ¿Qué es lo que pasa, Blake? ¡Justin Bieber! ¿Qué es lo que pasa? ¡Lo amo! ¡Ey! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Está muy bien que lloremos. Es una forma de lidiar con el estrés. Y hoy le doy la razón, doctora Frutilla. ¿En serio? ¡No puedo creerlo! Doctora Frutilla, usted me cae bien. Y tú a mí, Frutilla. Si alguna vez lloraron por una cosa tonta, denle me gusta al video. Y comenten cuál fue la cosa más ridículamente estúpida por la que lloraron. Yo, por ejemplo, lloré con el final de la película Notting Hill. Y después me dijeron de que nadie llora con ese final. También lloro cuando tengo bronca. O cuando tengo sueño. O cuando tengo bronca y sueño. Si les gustó este video y quieren ver más videos rutilantes, pueden suscribirse. Subo videos todos los jueves. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook. En Twitter. Y en Instagram. Si no me siguen, me van a hacer llorar. Adiós. Adiós.